Has rescatado mi vida del pecado Señor y lo sigues haciendo Por eso te alabo y te honro Señor porque en aquel madero Tú entregaste todo por amor a nosotros Y hoy queremos Señor entregarte lo mejor de nuestras vidas Muévete Señor en la predicación, en las ofrendas, en la alabanza Haz con nosotros lo que tú quieras Honramos tu vida Dios en todo momento, amén Señor te adoramos Tu amor me alcanzó Señor Por tu gracia puedo entrar, contigo puedo estar En mí vive tu verdad, vida tu palabra es Y de eterna Vamos dile vivo por ti, vivo por ti Tu reino Dios, venga con poder Que se haga tu voluntad Donde tú estás Fluye salvación, yo más de ti Más de ti Jesús, Jesús, la muerte venció Tu nombre poderoso, tu nombre poderoso En el fin de hoy En el enfrentamiento de tus pies, yo más de en9 Y en el final Más de ti Jesús, yo más de 100 Amanda O e en la alabanza aha Dime tú y estás, y hoy es salvación, quiero más de ti, más de ti Queremos vivir por ti Señor, solo para ti Aleluya Señor, vivo por ti, por tu verdad Señor Jesús Vamos vivir vivo por ti, por tu amor Soñélo a ti, por tu verdad Dime que es tu reino Dime que es tu reino Dios, reina con poder, y así haya tu voluntad Dime que es tu lenguaje Dime que es tu reino candle Dime que es tu reino ¡Gracias! 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 Cantar Nuestro Dios es temible Que los reyes se inclinan ante Él Asombroso Dios Reinas con poder En su lluvia Nada se compa Para que Se levantará En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Asombroso Dios Reinas con poder En la oscuridad Reyes se hablarán Hablarán De su paz Y viene Viene Danzando Sobre los montes Jesús En la oscuridad Y viene Viene Danzando Med la oscuridad Y viene En la oscuridad Jesús No, 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 no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y la cruz a su cadre hoy. Pusiste un canto nuevo en mí para adorarte Yo que soy Rey eterno vivo para adorarte Hablando de Sincas Que escuche tu voz Vamos a ocupar tus manos Vamos una vez más, que se escuche más fuerte Vamos, no te canses, dice que todo mi ser alabe a Dios Ocupa tu voz, ocupa tus manos, ocupa tus pies Y le pusiste una boca Y le pusiste una boca En mí para adorarte Soy Dios, oh rey eterno Soy Dios, solo para ti Te adoramos Cuantos le pueden dar la honra a nuestro Dios Cuantos están de acuerdo con nosotros que nuestro Dios es poderoso, es inigualable Amén Jesús fue por amor, fue por amor Y su sangre derramó, qué grande amor Aquella vía dolorosa se entregó No lo merezco, más su gracia me alcanzó Yo me rindo a su amor Yo me rindo a su amor Yo me rindo a su amor Yo me rindo, yo me rindo Dios, hermano, la estrella de la mañana Cordero de Dios, Juan de Vida Príncipe de Paz, grande Echadá Santo de Israel, luce el mundo Galileo, Jesús, Jesús Galileo, Jesús, Jesús Yo me rindo a su amor Yo me rindo a su amor Yo me rindo a su amor Yo me rindo, yo me rindo Dios, Emmanuel, estrella de la mañana Cordero de Dios, Juan de Vida Príncipe de Paz, grande Echadá Santo de Israel, luce el mundo Galileo, Jesús, Jesús Galileo, Jesús, Jesús Galileo, Jesús, Jesús Galileo, Jesús, Jesús Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que entre él se doble toda rodilla De los que están en los cielos De los que están en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios el Padre Galileo, Jesús, Jesús Galileo, Jesús, Jesús Galileo, Jesús, Jesús Galileo, Jesús, Jesús Amén Amén ¿Cuántos le pueden aplaudir a nuestro Dios que hace, hizo y hará milagros? Amén Hoy entrega tu adoración a Dios Hace rato cantábamos Yo me entrego a su amor Hoy yo me rindo a Dios Todopoderoso Te entrego todo lo que soy Dios a ti Te entrego mi ser, mi vida, mi familia, Padre Todo lo que tengo, Señor, es para ti Yo lo rindo, Señor, por completo a todo Mi riqueza es de honor Nada tiene un valor Que pudiera apartarme de ti Es tan solo tu amor El que llena mi corazón Cristo Cristo La tu gracia fue la que resta Todopoderoso Todo lo que yo soy Padre Ahora y por siempre Tu rostro Buscaré Lo que yo soy, lo rindo a tus pies Ante tu gracia y majestad me humillaré Encuentro más de lo que busqué En tu eterno amor, en tu eterno amor Mi orgullo dejé mis deseos también Para darte mi adoración Más que fama y honor, mi anhelo es buscarte Cristo, mi gracia fue la que es tu amor y ser Amén 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 Lo que yo soy, lo rindo a tus pies Ante tu gracia y majestad me humillaré Encuentro más de lo que busqué En tu eterno amor, en tu eterno amor En tu eterno amor, en tu eterno amor En tu eterno amor, en tu eterno amor Amén 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 Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser Te cuento más de lo que busqué Te cuento más, te cuento más Nos postramos a ti Dios porque solo tú nos satisfaces, solo tú nos llenas En ti encontramos más Dios, más de lo que nosotros podamos recibir Porque no levantas tus manos y le dices Dios hoy vengo Señor a que tú llenes mi vida Que tú me llenes como vasita, sea tu gloria en mi Señor Ayúdanos a perfeccionarnos en ti Cristo Mi alma estaba rota y herida pero tu gracia la restauró Mi alma estaba rota y herida pero tu gracia la restauró Tu voz vacía que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti, soy libre en ti Fui ciego más, hoy veo yo, perdido y en medio, ahora puedo ver No puedo ver sus ojos de amor quebrantado fue Para darnos su salvación Gracias Dios por eso nos podemos presentar ante ti, porque tú no nos juzgas Tú no me juzgas por mis fracasos Tú me aceptas tal como soy Toma mi vida como vasija Para mostrar tu gloria en mí Oh, suprime gracia del Señor Y amplica el Señor Y amplica el Señor Como lo hicieron más Hoy veo yo, perdido y en medio, ahora puedo ver Puedo ver sus ojos de amor quebrantado fue Para darnos su salvación Para darnos su salvación Dios Gracias mi Señor Gracias mi Señor Dios Soy libre de gracia del Señor, con fe y con sabor Fui cielo más, hoy veo yo, perdí porque me halló Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor Quebrantado fue, para darnos su salvación Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor Quebrantado fue, para darnos su salvación Si tú crees que Dios nos ha dado la salvación ¿Por qué no estás alegre con Él y le dices gracias Dios? Gracias por esa, esa gracia tan hermosa, tan gloriosa Despreciado y desechado entre los hombres Parón de dolores, experimentado en quebranto Y como que escondimos de Él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Más el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por sus llagas fuimos nosotros curados ¿Cuántos están agradecidos por ese sacrificio Que nuestro Dios Jesucristo hizo por nosotros? Podemos levantar nuestras manos y decirle Gracias Señor por todo el sacrificio que hiciste Porque fuiste experimentado en todo quebranto Gracias Señor Y podemos decirle sublime gracia Gracias Señor porque fuiste experimentado en todo quebranto Y todo el tiempo pensaste en mí Levanta tus manos y dile gracias por esa sublime gracia Porque en aquel madero pensaste en mí Señor En tus manos está escrito nuestro nombre En tu frente Señor las marcas Está marcado nuestro nombre En tus pies Señor en tu costado Está escrito nuestro nombre Y por eso decimos sublime gracia Gracias Señor porque hoy vemos Porque no somos ciegos Jesús Hijo de David Jesús Hijo de David En misericordia de nosotros Hoy podemos ver Hoy podemos escucharte Hoy podemos correr Hoy podemos hablar Hoy podemos gritar de tus grandezas De tus maravillas Hoy podemos decir Alabados el Cordero de Dios Alabados el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ahora puedo ver Puedo ver Sus ojos De amor Y cantado fue Para darnos Sus salvación Vivo al Cordero Vivo al Cordero Vivo al Cordero Mi reina es vivo Y está aquí Dios en los dioses Dios en los dioses Dios en los dioses Su nombre es Jesucristo Su nombre es Jesucristo Y Él está aquí Podemos ver sus ojos No sea más Jesucristo Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso Rey Ni la muerte Pudo detener Tu poder Para vencer Para vencer Levanta tus manos Dios en lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es Toda la gloria Y tuyo es Todo el honor Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso Victorioso Reino Y la muerte Y la muerte Pudo detener Tu poder Para vencer Para vencer Dios en lo imposible Dios en lo imposible Adoramos Él es invencible Soberano Tuya es Toda la gloria Tuyo es Toda la gloria Toda la gloria Todo el honor Dios en lo imposible Dejándolo 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 Dios en lo imposible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Él es invencible Soberano 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 Invencible Yo creo imposible Que adoramos Él es invencible Soberano Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Soberano Soberano Tuya es toda la gloria 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 Activemos nuestra fe Para Dios Tuya es toda la gloria 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 Soberano 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 Dios en lo imposible Te adoramos Él ni siquiera conoce la derrota Él venció a la muerte Y los expuso Soberano Expuso a todo principado Y potestad Y los ha puesto debajo De nuestros pies Soberano Soberano Dios en lo imposible Te adoramos Invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Siужene una gloria Tuya es todo el honor Tuyo es todo el honor Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es todo el honor Cuantos le pueden dar la gloria a nuestro Dios Porque Él ha hecho cosas imposibles, posibles en nuestras vidas Tenemos la libertad de acercarnos a Dios Con decirle papá, papito ¿Cuántos tienen esa libertad de acercarse a Dios? Decimos papá, abapadre Papito aquí estoy Levanta tu mano con nosotros y dile Aquí está mi vida papá Papito aquí estamos tus hijos Y hoy extiendes tus alas de amor Y hoy nos cubres Una vez más Me sirva a ti En libertad Y en adoración Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Abapadre 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 Estar contigo Es una dulce de admisión Abapadre Te amo Señor Quiero estar en comunión Quiero estar contigo Quiero estar contigo Hoy papá te va a abrazar Hoy papá va a besar tus labios Y hoy en adoración Y hoy en adoración Y hoy levantamos nuestras manos para recibir el abrazo Alma Padre, Alma Padre, estar contigo es una dulce bendición Alma Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo Alma Padre, Alma Padre, estar contigo es una dulce bendición Alma Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo Quiero estar en comunión, quiero estar contigo Quiero estar en comunión, quiero estar contigo Amén, Dios es bueno con cada uno de nosotros Levántale una ofrenda de palmas y de alabanzas a nuestro Dios Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Puede tomar un minutito su lugar, vamos a tener una serie de avisos ¿Todos tienen hoja de avisos? Si, si me escuchan o les pido que le suban un poco más Bueno, esta semana hay un proyecto en puerta Es un proyecto al cual el pastor ha decidido que la iglesia se sume Y yo lo veo así y se los comparto Nuestro padre espiritual planea un viaje Los hijos no pueden simplemente decir no, no sé si en su casa pasa O sea, cuando usted planea las vacaciones, cuando usted planea algo Los hijos simplemente van Porque así son los hijos Los hijos obedientes son los que agradan al padre Este viaje se llama un millón para Jesús Un millón para Jesús consta de 120 mil siervos de Dios que quieran compartir el mensaje de salvación a un millón de personas Se escucha como muy grande un millón de personas Pero miren, ahorita somos como 80 personas Si cada uno trajera a 10 personas ¿Cuántas personas seríamos el siguiente domingo? 800 ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es imposible que cada uno de nosotros traigamos a 10 personas más Yo creo que no Pero bueno, para esto, para un millón de Jesús necesitamos que usted salga a evangelizar junto con nosotros Los cursos de evangelismo se van a dar mañana a las 7 de la noche y el martes a las 7 de la noche Sea puntual, sea puntual para recibir la bendición que tiene Dios para su vida La evangelización es muy sencilla Es realmente hoy en día estamos empezando a notar que la cosecha está lista ¿Ha notado? ¿Usted ha ido a lugares donde no, donde hay árboles de frutas? ¿Y ha notado que a veces hay un montón de fruta como lista ya para ser recogida? Eso está pasando hoy Eso lleva continuamente, se ha estado profetizando, se ha estado hablando de esto Y la cosecha está lista Ahora, algo que yo me digo es, esto va a pasar Este, si usted quiere o si usted no quiere Porque es algo que Dios ya ha predestinado O sea, Dios lo va a hacer Lo que también me digo es, yo quiero que lo haga conmigo Quiero que Dios me ocupe a mí como un instrumento Ahora, para eso vamos a necesitar que usted compre su playera El evento de un millón para Jesús consta de dos días El viernes 16, que es este viernes que viene Y el sábado 17 El viernes 16 es la campaña de evangelización Para eso se ocupa la playera La playera tiene dos propósitos Cubrir los gastos para el estadio azteca, que es el sábado 17 Y la otra, sirve de gafete Las autoridades saben que las personas que tengan este logo Las personas que traigan esa playera Van a estar evangelizando a lo largo de toda el área metropolitana Esto no sólo se va a llevar aquí en la delegación Es a nivel metropolitana Catepec, todas las delegaciones Nesa Chimayahuacán Todos los municipios del área metropolitana Están involucrados Entonces, ¿cuántos quieren participar en un millón para Jesús? Bueno, el pastor y cinco personas Ok, esto es para ustedes Mañana empieza el curso de evangelización A las siete de la noche Si usted quiere comprar su playera Voy a dejar playeras con la hermana Liz La hermana Lizbeth Para que usted pueda medírselas Se mide, anotamos su medida Y el miércoles yo se las traigo El costo de la playera es de cien pesos Ahora, para el sábado 17 Para el sábado 17 Hay una magna celebración en el Estadio Azteca Los boletos no tienen costo Pero necesitamos de alguna manera Que los que vayan a evangelizar Asistan Los pueden solicitar conmigo Los pueden anotar con Luis Todo esto es principalmente Es un canto de victoria Así se le está llamando Estamos logrando Estamos profetizando por mil almas nuevas En el área metropolitana para Dios Entonces, el sábado 17 Es un canto de victoria Al cual deseamos que ustedes asistan Ahora sí vamos a proceder A nuestra hoja de avisos Reciban un saludo de nuestros pastores El pastor Arquímedes Y su esposa La pastora Estela Domínguez Hoy sí van a volver a conocer al pastor Ya saben, siempre nos abandona los domingos Nos ha estado abandonando estos últimos domingos Pero hoy le toca predicar Y trae una predicación muy, muy buena Y en el primer versículo La palabra de Dios dice así Él tomará nuestro débil cuerpo mortal Y lo transformará en un cuerpo glorioso Igual al de Él Lo hará valiéndose del mismo poder Con el que pondrá todas las cosas Bajo su dominio Filipenses 3.21 En esta semana La lectura semanal está en Salmos 70, 71 y 72 Y el primer libro de Reyes En la sección de avisos Tenemos el megaproyecto Días de Gloria Del 30 al 2 de julio Y también ya va a empezar El campo de verano Va a ser la última semana de julio Váyase anotando con la hermana Male A partir del 23 de julio Va a empezar el campo de verano Váyase anotando a sus hijos Con la hermana Male No, con la hermana Laura Los que han trabajado En el campo de verano De la UNICE Ah no, esto es para el campo de verano De la UNICE Los que quieran trabajar En el campo de verano De la UNICE Se pueden quedar al terminar Del culto con la hermana Laura Y ahora sí regresando Al campo de verano de San Pablo Es que son dos campos de verano Que Dios ha permitido Que la iglesia de San Pablo Se introduzca En este ministerio Que es la UNICE A través de los campos de verano Lo que está haciendo la iglesia San Pablo Es una Ha sido de tremenda bendición Para la vida de otras iglesias Así es que no se quede fuera Porque esto es Una probada De lo que Dios está haciendo En nuestras vidas Este También lo que tenemos en puerta Es el campamento de jóvenes En agosto del 10 al 13 Y tiene un costo De mil 50 pesos En la parte de atrás De su hoja de avisos El segundo versículo Dice así La palabra de Dios Pero sigo orando A ti Señor Con la esperanza De que esta vez Me muestres tu favor En tu amor inagotable Oh Dios Responde a mi oración Con tu salvación segura Salmo 69 13 Recuerden Anotar su petición Y depositarla En la urna Transparente Del lado izquierdo Para que en esta semana Estemos orando por ella Y así dejamos el lugar A nuestro pastor Que va A tener hoy El mensaje De esta mañana Zona 316 Puede salir Los niños Jóvenes y adolescentes Pueden salir a su clase ¿Cómo están? Dios les bendiga En esta hora Doy gracias a Dios Porque por fin Puedo estar otra vez En la iglesia San Pablo Déjeme decirle Que estuvimos Dos domingos Fuera de la iglesia Aunque yo estoy aquí Los miércoles Pero algunos No vienen los miércoles Pero aquí estamos Para bendecir El nombre De nuestro Dios Bien Nada más Reafirmando Un poquito Lo que acaba De decir El hermano Gerardo Es que El próximo viernes Que estamos A 16 O sea El viernes De este fin De semana Que viene Se va a hacer Una actividad Alrededor De nuestra iglesia En la parte norte Que aquí tenemos Este La ciudad perdida En la parte sur Donde Estamos aquí Con otros Este Barrios San Miguel La parte Oeste Que es acá atrás Hacia donde se pone El tianguis Por cierto El viernes Es día de tianguis Y es un buen día Para estar allí Y también Aquí en la parte Oriente Que es donde están Los edificios Vamos a compartir A Jesús Y el propósito Es que cada uno De ustedes Traiga Diez personas A los pies Del Señor Jesucristo Bueno para esto Voy a compartir La palabra de Dios El día de hoy Y es He titulado El mensaje De hoy El estanque Y la nube A ver Dígalo conmigo El estanque Y la nube Esto está basado En dos historias Bíblicas La historia De la nube Sucedió primero En la historia De la biblia Y la historia Del estanque Sucedió después Sin embargo Primero voy a hablar Del estanque Después de la nube Y estamos En una semana Para salir A las calles Para compartir De forma masiva El mensaje De salvación A los perdidos Y a donde quiera Que usted vaya Siempre va a encontrar Gente que necesita Escuchar el mensaje De Dios Bien Yo les voy a pedir Que ahí donde estan En este momento Hagan un Espacio Y vamos a orar Por esta actividad Ore conmigo Señor En el nombre De Jesús Estamos Dándote gracias Porque La iglesia Se esta sumando A un proyecto Que se llama Un millón Para Jesús Queremos que un millón De personas Sean alcanzadas Para Cristo Este próximo Fin de semana El día viernes Concretamente Y nosotros Señor Tenemos la posibilidad De alcanzar Unas dos mil Personas Si es que Todos los que Venimos a la iglesia Tomamos este Desafío Y lo ponemos En nuestro espíritu Y en nuestro corazón Te pido Que en este momento Hable Señor A nuestro corazón Y a nuestras vidas Y oramos por los Organizadores De esta Actividad Bendice al hermano Arby Cruz Que esta al frente De todo este proyecto Y a todos los pastores Y las iglesias Los miembros de iglesia Las personas Las personas que atienden Los teléfonos Las personas Que están repartiendo Las hojas De decisión Los folletos Cualquier actividad Señor O Dios Bendícelos Guárdalos Y protégelos Que estén Que estén Señor Bajo la cobertura Y la bendición De tu mano Poderosa Esta hora Señor Ponemos en tus manos A cada vida A cada persona Señor Y oramos Para que sean Tocados Los corazones Y las vidas De cada uno De nuestros hermanos Permite Señor Que también Podamos Ver Respuesta En la gente A la que le vamos A compartir De Jesús Permítenos Señor Llevar La palabra Con sabiduría Con entusiasmo Con denuedo De tal forma Que la gente Reciba Esa palabra Con bendición Te lo pedimos En el nombre De Jesucristo Amén Bien Gracias hermanos Por orar Y Varias veces Yo les he compartido Aquí en la iglesia Que algo grande Viene Tal vez usted Ha oído esto En varias ocasiones Bueno pues Este es el tiempo Del cumplimiento De esa palabra Dice el Salmo 126 Versículo 5 Los que sembraron Con lágrimas Con regocijo Segarán O sea El trabajo Que hacemos Para Dios Tiene frutos Siempre Vamos a encontrar Respuesta Al trabajo Que Dios Nos da Ahora bien Hoy es el tiempo Del cumplimiento De aquello Que siempre Hemos repetido De la Biblia La gloria Postrera De esta casa Será mayor Que la primera Ha dicho Jehová de los ejércitos Y daré paz En este lugar Dice Jehová De los ejércitos Ajeo 2 9 Usted ha oído Este versículo Varias veces Bueno pues A usted A usted y a mí Nos ha tocado Vivir en este tiempo Donde vamos a ver Que esta palabra Profética Que fue dada Por Ajeo Tiene su cumplimiento En este tiempo Y dice la Biblia Allá en el libro De Joel Dice En los postreros días Dice Dios Derramaré De mi Espíritu Santo Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros ancianos Soñarán sueños Ahora yo quiero Que usted entienda Que estamos Ante un momento Muy especial De parte de Dios Ustedes y yo Tenemos la oportunidad De vivir Especialmente En este tiempo Ahora bien Yo puedo ver Que el cumplimiento De las promesas Se está dando De parte de Dios Para nosotros Aquí en la En la iglesia San Pablo Tenemos un dicho Lo que se techa Se llena Y esto fue verdad Cuando estábamos Allá en la capilla Primero Habíamos techado Solo una parte De la capilla Y hasta ahí Llegaba nuestra Congregación Después Nos esforzamos Un poquito más Techamos Otra 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 parte Y la congregación Creció Hasta donde Estaba techado Y finalmente En un tercer Este esfuerzo Se techó Hasta el final Y en ese momento La congregación Creció Hasta ese tamaño Bueno pues Ahora nosotros Ya hicimos El esfuerzo De Techar Aquí en el auditorio Tenemos espacio Para mil Personas Y quiero decirles Que este lugar Creemos Que se va A techar Perdón Que se va a llenar Ya techado Ya está Y entonces Se va a llenar Hasta donde Nosotros estamos viendo Y vamos a ser Rebasados De hecho En este tiempo Yo ya estoy pensando A dónde nos vamos a ir Después de que esto se llene Porque cuando haya Mil personas aquí A las ocho de la mañana Y mil personas A las once Esto va a ser Complicadísimo Y le voy a decir ¿Por qué? Porque la callecita Esa para entrar A este terreno No nos va a ser Suficiente Sobre todo Si vienen En automóvil Porque mil personas Son aproximadamente Como Cien automóviles Y no tenemos Lugar aquí Para Cien Cien autos En el espacio Del estacionamiento De la iglesia Por más autos Que usted quiera Acomodar No puede acomodar Cien Cien automóviles Y ya lo vimos El día de la boda De Charlie El año pasado Porque Cuando él se casó Estaban Tan Amontonados Los automóviles Que no se podían Ya mover Los que estaban Adentro Los que estaban Afuera No podían entrar Y total Que era un caos Terrible Y no había Cien automóviles Aquí en este lugar Así es que yo Les Puedo decir Tener mil Personas Aquí A las Ocho De la mañana Y mil Personas A las Once De la mañana Va a ser complicado Porque Ya me imagino yo Cien carros Que estuvieran saliendo A la calle ¿Verdad? Cuando Cuando sea una cosa Como esta Entonces ya estoy Diciéndole al señor Que quiero Un espacio Aquí en la ciudad De México De 20 hectáreas Y usted está diciendo El pastor sueña Pues la La biblia dice Que se vale soñar Porque dice Que los ancianos Soñarán sueños Y yo A mi edad Pues ya me toca Soñar ¿Verdad? Entonces Les digo Todo esto Porque ya estamos En un tiempo En el cual Nos tenemos Que empezar A preocupar Hacia donde Nos vamos A ir Y esta es La bendición Que nosotros Tenemos aquí Mire yo recuerdo Muy bien Hace dos años Estuvo aquí En la iglesia San Pablo El profeta Willy Meade Y nos dijo Que profetizáramos A nuestro auditorio Para que se pusiera El techo Fíjense que habían Pasado muchos años Y el auditorio No se podía Atechar Estábamos Juntando dinero Y cuando Pedíamos un presupuesto Y ya habíamos Juntado una Partecita De ese dinero Resulta Que ya Íbamos Y pedíamos Precio Y ya el precio Había subido Y lo que habíamos Adelantado Pues ya no era nada Ya teníamos Que gastar Más que lo que Habíamos presupuestado Anteriormente Y era la carrera De la rata Siempre tratábamos De alcanzar Y nunca alcanzamos El día El día que Profetizamos Dios nos envió Al poco tiempo A un hombre Que ese Hombre vino Y nos empezó A explicar Cómo era Que este Techo Se podía Poner Y entonces Cuando me la Platicó Pues estuvo Bien fácil Agarramos el dinero Que teníamos Para el techo Y lo empezamos A ocupar Y hermanos Gracias a Dios Se techó Una buena parte Pero después Te echamos Otra parte Y después Te echamos Otra parte Y finalmente Aunque nos quedamos Bien androgados Pero finalmente Te echamos Y ya se acabó Y hace tres semanas Terminamos de pagar Todo lo que debíamos Del techo De este lugar Así es que ¿Quién dijo Que no se puede? Claro que se puede Y el profeta William Nos dijo Lo siguiente Dice Profetízale Al auditorio Que se va A poner El techo Y esa misma Mañana Que hicimos Esa palabra Profética Dios puso Otras dos Palabras Más Además De esa Palabra Mire Esa misma Mañana Dios me dijo Que empezáramos A hacer dos Reuniones Y que creen La reunión De las ocho De la mañana Está creciendo Bastante Esta mañana Tuvimos Bastante gente A las ocho De la mañana Y tenemos La reunión De las once Y también Ese día Dios nos dijo Que empezáramos A organizar Otro ministerio De alabanza Y que cada uno De los que estábamos Ahí ese día Éramos como 120 personas El día que estaba Profetizando El hermano William Y Dios Y Dios puso Y Dios puso Esa palabra En mi espíritu Y me dijo Mira cada uno De los que están Aquí va a traer Diez personas Entonces Yo hice cuentas Rápidas Éramos 120 Si usted multiplica Por diez personas Por diez personas Cada uno Son 1200 Y hasta este momento Y hasta este momento Yo no he visto Que ya hayamos cumplido Este sueño O esta visión Que Dios nos había dado Pero Esa fue la palabra Que Dios nos dio Aquella mañana Y se cumple Hoy En esta semana Déjeme decirle Porque ya tenemos Dos reuniones Ya tenemos Dos ministerios De alabanza De hecho Ya vamos Por el tercero En este lugar Y ya tenemos El techo Y el próximo Fin de semana Vamos por los Diez que cada uno Debe traer A la congregación Para que Conozcamos Que tenemos Un Dios bueno Que murió Por todos Los perdidos El que tiene Oídos Para oír Oiga Dice el libro De apocalipsis Así es que Tome La palabra De Dios En este día Ah Y le tengo Otra buena noticia Bueno Son dos A finales De este mes Vamos a tener Nuestro megaproyecto Días de gloria O sea que Vamos a tener A fines de este mes Y principios del mes De julio Viene días de gloria En donde estamos Esperando Que la presencia Manifiesta De Dios Se haga realidad En nuestra congregación Además Para el tercer Sábado De julio Vamos a tener El primer Taller De adoración Que va a transformar Nuestra manera De estar En nuestras reuniones Así es que Estamos Con grandes Expectativas Para los próximos Días Empezando Con este fin De semana Ahora En este tiempo Se está moviendo El agua Del estanque Y es el momento Que se produzcan Los milagros La nube De su presencia Se empieza a mover Y es tiempo De que levantemos Nuestras pertenencias Y empecemos A marchar Hacia nuestra Tierra de bendición Esto está basado En dos historias De la Biblia La primera es Dice la Biblia Que hay un estanque En la ciudad De Jerusalén Donde llega El Señor Jesucristo Y se encuentra Allí a un hombre Que tenía Un problema De impedimento Físico Estaba paralítico Y este estanque Tenía una particularidad Muy Significativa Que de tiempo En tiempo Sucedía Que un ángel Descendía Y movía Las aguas Y cuando Estas aguas Se estaban moviendo Sucedía algo Vamos a ver La historia Según como Nos la relata El pasaje En Juan Capítulo 5 Del 1 al 9 Después De estas cosas Había una fiesta De los judíos Y subió Jesús A Jerusalén Y hay en Jerusalén Cerca de la puerta De las ovejas Un estanque Llamado en hebreo Betesda El cual Tiene Cinco Pórticos En estos Yacía Una multitud De enfermos Ciegos Cojos Y paralíticos Que esperaban Que esperaban El movimiento Del agua Porque un ángel Descendía De tiempo En tiempo Al estanque Y agitaba El agua Y el que Primero Descendía Al estanque Que después Del movimiento Del agua Quedaba sano De cualquier Enfermedad Que tuviese Y había allí Un hombre Que hacía 38 años Que estaba Enfermo Diga conmigo 38 años A ver 38 años Mire a veces Cuando nosotros Estamos enfermos Por una semana Estamos escandalizados Y estamos diciendo Ay Que va a hacer De mi Pobre de mi Porque ahora si Ya me voy a morir Y hasta ya Empiezan a planear Comprar un lotecito En el panteón Y estan así Verdad Bien preocupados Y dice Que va a hacer De mi Por una semana De enfermo Este pobre Tenía 38 años No eran 38 días Porque si hubieran sido 38 días Hubiera sido Como un mes Y un par de semanas Pero llevaba 38 años En México Tenemos un Dicho que dice No hay mal Que dure 100 años Ni enfermo Que los aguante Pero este pues Ya era candidato Para romper Ese Ahora si Que Ese dicho Mexicano Pero déjeme decirle 38 años Llevaba el pobre Y estaba allí Esperando Que en algún Momento Se agitara El agua Y dice La Biblia Que cuando Jesús Lo vio Acostado Y supo Que llevaba Ya mucho Tiempo Así le dijo ¿Quieres Ser sano? Ser sano? Yo creo que si Usted está enfermo Tiene 38 años De enfermo Y Pues Está allí A ver si se mueve El agua Como que La pregunta Quiere ser sano Como que Está hasta Casi fuera De lugar Porque Casi 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 Es evidente Que si Quiero Ser sano Pero Jesús Le preguntó De todas Maneras Y mire La respuesta Del hombre Señor Le respondió El enfermo No tengo Quien me Meta En el Estanque Y cuando Se agita El agua Y entre Tanto Que yo Voy Otro Desciende Antes Que yo Jesús Le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Y al instante Aquel hombre Fue sanado Diga conmigo Al instante A ver Al instante Ese hombre Fue sanado Tomó su lecho Y anduvo Y era día De reposo Aquel día Fíjense bien En esto Ahí está Un hombre Esperando El movimiento Del agua Y resulta Que se está Agitando El agua Él Se emociona Y dice Se está Agitando El agua Pero como Está paralizado De sus Extremidades Va con Mucha Dificultad Allí Y justo Cuando ya Va a llegar Al agua Viene uno Y se le Adelanta Y otra vez Dice Tengo que Esperar Otra vez Y ahí está Esperando Pacientemente La Biblia No dice Cada cuando Venía el ángel Sino era Algo Que era Sin premeditación Era algo Que llegaba De repente Y aquí es donde Este hombre Está esperando Esperando Y nuevamente No sucede Nada Pero llega Jesús A ese lugar Y le dice Quiere ser sano Y el hombre Dice Es que no tengo Quien me ayude Y entonces Jesús Solamente le dice Mira Recoge tus cosas Y ya Dice Anda Y al instante Dice Aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo Esto es una enseñanza Para nosotros Que cuando El agua Se está Agitando Y hoy Es el día En que se está Agitando el agua En el estanque Es Te vas a meter O solo Vas a ver Que otros Se meten Y empiezan A disfrutar De los milagros Que Dios Va a hacer En este tiempo O sea Porque Ya no es Espera El que El agua Se agite Sino que Jesús Está aquí Con nosotros Y el es Mejor Que si el agua Del estanque Se estuviera Agitando El es Mejor Que si Bajara un ángel Y viniera Y dijera Voy a sanarlos A todos Porque Jesús Viene Con poder Y gloria Y el no solamente Te va a sanar Sino que te va a dar Una vida abundante Y en esta En esta iglesia En este momento Déjeme decirle Que es el tiempo Para decir Me meto O no me meto En el fluir Sobrenatural Del Espíritu Santo De este tiempo Mira hace 15 días Estábamos en Matamoros Mi esposa y yo Y pude ver Lo que Dios Ha hecho En la iglesia Casa de Dios Puerta del cielo Que solo Dos años Tiene De haberse Establecido Esa iglesia Y miren Tienen en la pared De la iglesia Una colección Con fotografías De testimonios Y allí Con la Con la mano Le escribieron Ahí abajo De las fotos Esta persona Y ahí cuentan Su testimonio De lo que Cada persona Le ha sucedido Allí en esa iglesia Y entonces Yo pude ver Que cada una De las De las personas Había Puesto ahí Su fotografía De cosas Que nosotros Estábamos Escuchando Y miren Escuchamos especialmente Algunos testimonios Uno era de un jovencito Que estaba metido Con el cártel De la droga Allí en ese lugar De Matamoros Hay muchos Este Mucha gente Poderosa En el narcotráfico Y este joven Se metió En esos asuntos Y déjenme decirle Que en un momento Él cometió Pues una Deslealtad Al cártel En el que estaba Y entonces Que se lo levantan Y se lo llevan A matarlo Ya lo iban a ejecutar Dice Pero misteriosamente Sucedió Que la persona Que lo iba a ejecutar Le dijo ¿Sabes qué? Dice Quiero que te vayas Y que te desaparezcas Que ya no estés por aquí Y hermanos Dice Yo no pude entender Dice ¿Cómo fue posible Que esa persona Me dejara escapar Y no me quitara la vida Porque él también Estaba en riesgo Si no cumplía Con la ejecución Que tenía encomendada Y entonces Ese jovencito Tiene como 18 19 años Pero hermanos Ya nos platicó Como el 10 de mayo De este año Él llegó Y le compró una A su mamá Una estufa Y dice Por primera vez Dice Le compré una estufa A mi mamá Con dinero trabajado Dice Me costó mucho trabajo Juntar el dinero Para la estufa De mi mamá Dice Pero fue grande La satisfacción De saber Que esa estufa Yo se la estaba dando Con dinero Que no había salido De una mala acción Y ese Ese joven Está sirviendo Ahí en la iglesia Y es una persona Muy activa Luego Escuchamos el testimonio De una jovencita Yo me quedé Impactado Por lo que nos platicó Dice Miren Aquí en la avenida Que está muy cerca De ahí Del templo Dice Yo Con mis propias manos Le estaba quitando La vida A otra chica Dice Porque se burló De mi Y dice Y con estas manos Dice Yo la estaba ahogando La estaba asfixiando Dice Le quería quitar la vida Y dice Como Dios La salvó La perdonó Y ahora usted la ve Y dice Ay si se ve tan Mancita Realmente no No puedo creer Que esta jovencita Haga una cosa como esta Y ella dice Realmente Dice Dios cambió mi corazón Y cuando yo vi eso Yo dije No cabe duda Que Dios Se está moviendo aquí Con milagros O sea fue algo Que vimos hace 15 días Vimos otro chico Que nos platicaba Que Dios Le permitió Terminar su carrera Después de que Él no No tenía Ninguna esperanza De vida Dios le permitió Terminar su carrera Y ahora dice En donde lo Contrataron Le han estado Dando promociones Y todo esto Hermanos Es algo Que nosotros Pudimos Constatar Allí estaban Las personas Allí estaban Compartiendo Su Su testimonio Y esto fue Lo que nosotros Pudimos ver Como Dios Obra milagros En este tiempo Mire Hace ocho días Los que fuimos a Oaxaca El fin de semana Pasado Estuvimos en un Aniversario Sobrenatural Dios trajo Un tiempo De avivamiento A la iglesia Por primera vez Una iglesia De la UNICE Estuvo en el ambiente De las iglesias San Pablo Y Dios se movió En la administración En la noche De milagros Esto fue el sábado De la semana Pasada Dios trajo Mucho ánimo A los hermanos Que estábamos allí Por medio De la palabra Profética Y todo esto Déjeme decirle Está sucediendo Porque Es el tiempo Cuando se está Moviendo El agua Del estanque Cuando estamos Viendo que Dios Está dispuesto A hacer milagros En medio De nosotros Ahora Estaba leyendo En esta semana Que cuando los israelitas Salieron de Egipto Dios le dio gracia Con los egipcios Para que pidieran Vestidos Y alhajas A sus vecinas Y huéspedas Y todos los que le pidieron Se los dieron Bueno pues En esta semana Vamos a salir A compartir La palabra De Dios Y Dios ha dicho Que nos dará Gracia Con ellos Para que sus corazones Estén abiertos Y receptivos Para escuchar La palabra De Dios Y recibir a Cristo En sus corazones Así que lo único Que tenemos que hacer Es salir a compartir Y la gracia de Dios Estará con nosotros Y la cosecha De almas Va a ser abundante De tal forma Que cada uno Va a traer A diez A los pies Del Señor Jesucristo Escuche El viernes Por la mañana Yo Este viernes Antier Mientras estaba En la oración De la mañana Dios me dijo Que Él Es el que le va A dar gracia A todos los hermanos De esta iglesia Para que salgan A compartir El mensaje De Dios Y me lo explicó De la siguiente manera Mira En Éxodo En Éxodo 3 21 y 22 La Biblia dice Yo daré A este pueblo Gracia A los ojos De los egipcios Para que cuando salgáis No vayáis Con las manos vacías Sino que pedirá Cada mujer A su vecina Y a su huéspeda A lajas de plata Y a lajas de oro Vestidos Los cuales Pondréis Sobre vuestros hijos Y sobre vuestras hijas Y despojaréis A Egipto Esta palabra Se la dio Dios A Moisés Cuando Moisés Estaba en el desierto De Madian Cuando En aquella zarza Que se acercó Moisés A ver por qué ardía Pero la zarza No se consumía En ese lugar Dios le dijo Moisés Quiero que vayas A la tierra de Egipto Y vas a A liberar Al pueblo De la esclavitud Pero además Vas a decirle A la gente Que pida Alhajas Y vestidos Y ellos van a salir Cargados de riqueza En primer lugar Moisés dijo Yo no creo Ser la persona Adecuada Para ir A hacer Este trabajo Dios le dijo Yo te escogí a ti Y tú eres La persona Mejor Adecuada Para este trabajo Y Moisés decía No es que yo No me siento Competente Pero si Dios Dice que eres Competente Entonces eres Competente Aunque tú No te sientas Porque esto No es de lo que Tú sientas Sino de lo que Dios determina Y total que Moisés se puso Ahí a decirle No señor Mejor Manda a otro Y dijo No Vas a ir tú Y entonces Después de que Están ahí Y le dice Mira Y no solamente Los vas a sacar De Egipto Sino que Van a salir Cargados De riquezas Haga de cuenta Que Moisés Dijo Si como no Mira Primero no está fácil Sacarlos de Egipto Porque están en la esclavitud Y el rey No los va a dejar Salir Y segundo Que salgan Con riquezas Pues menos Si de por sí No los va a dejar Salir Con riquezas Menos Pero Dios Dijo que así Va a ser Y así fue En Éxodo 12 35 Vamos a ver Cómo se cumplió Esto E hicieron Los hijos De Israel Conforme Al mandamiento De Moisés Pidiendo De los egipcios Alhajas De plata Y de oro Y vestidos Y Jehová Dio gracia Al pueblo Delante De los egipcios ¿Quién le dio Gracia al pueblo? Jehová Y dice Y les dieron Cuanto pedían Y así Despojaron A los egipcios Miren La enseñanza Es esta Dios dice Sal A compartir El mensaje De salvación Pero es que Señor Yo no soy Comitiente Es que yo No sé hablar Es que yo Y dice el Señor Es que tú Vas a salir Porque yo te voy A dar gracia Y la gente Te va a escuchar Y la gente Va a recibir El mensaje Que tú llevas Si le dio Gracia Para enriquecer A su pueblo Imagínese Si no le dará Gracia Para que sean Salvos Los perdidos Por los cuales El Señor Jesucristo Murió Por ellos Y así fue Como se cumplió La palabra Que Dios Le había dado A Moisés En el desierto Entonces si Dios Puede dar Gracia a su pueblo Para que le regalen Cosas Con mucho más Razón Nos va a dar Gracia Para que escuchen El mensaje De vida eterna Y reciban a Jesús En sus corazones Entonces no tenga No tenga miedo No tenga así como Que indiferencia Hacia lo que Dios Está haciendo En esta semana Sino más bien Obedezca Sea parte De esto Los israelitas Obedecieron El mandato De Dios Y salieron Cargados De riquezas Y vestidos De la misma De la misma manera El cristiano Que obedezca A Dios Va a regresar Con muchas decisiones Para Cristo Y este auditorio Se va a llenar Y todos estaremos Alegres de ver A los perdidos Cambiados Y con vida nueva En Cristo Jesús Así fue como Me lo explicó El Señor Este viernes Me dijo La gente Solo tiene Que salir Compartir La palabra Y la salvación El redarguir De pecado No le corresponde A la gente Le corresponde El Espíritu Santo De Dios Él es el que Redarguye De pecado De juicio De justicia Él es el que Hace la obra Para que la gente Se vuelva Del pecado Hacia Dios Ahora bien Este mensaje Se titula El estanque Y la nube Porque la nube Bueno pues En Éxodo 40 a 38 40 34 al 38 Entonces Una nube Cubrió el tabernáculo De reunión Y la gloria De Jehová Llenó el tabernáculo Y no podía Moisés Entrar en el tabernáculo De reunión Porque la nube Estaba sobre él Y la gloria De Jehová Lo llenaba Y cuando la nube Se alzaba Del tabernáculo Los hijos de Israel Se movían En todas sus jornadas Pero si la nube No se alzaba No se movían Hasta el día En que ella se alzaba Porque la nube De Jehová Estaba de día Sobre el tabernáculo Y el fuego Estaba de noche Sobre él A vista de toda La casa de Israel En todas sus jornadas Miren El pueblo de Israel Cuando sale de Egipto Hay una nube Que los va guiando Y esa nube Determinaba Cuando deberían Detenerse Y cuando deberían De avanzar Y por 40 años Esa nube Siempre estuvo allí Para dirigirlos Hacia donde Ellos tenían Que ir En su Camino Hacia la tierra Prometida Ahora Pasaron 40 años En el desierto No porque Dios Los quisiera Tener 40 años Allí Sino por su Incredulidad Pasaron esos 40 años Allí Si ellos Hubieran creído A Dios Cuando mandaron A los Espías Que fueron A la tierra Prometida Dice que estuvieron 40 días Espiando la tierra Y después de 40 días Vinieron a traer Un informe Y el pueblo Se desanimó Por el informe Que daba El 10 de los Dos espías Y entonces Dijo Moisés Así dice Dios Subamos Y tomemos La tierra Porque Dios Nos las ha entregado Y ellos dijeron No, no podemos ir Porque allá hay gigantes Y entonces No obedecieron A Dios Y entonces Dios dijo Pues si no Obedecieron Por cada día Que estuvieron En la tierra Prometida A los espías Van a estar Un año En el desierto Y por eso Estuvieron 40 años No porque Dios Los quisiera Tener ahí Sino por incrédulos Yo quiero decirles Que en este Pasaje De las escrituras La Biblia Nos está enseñando Que si nosotros Estamos mucho tiempo En el desierto No es porque Dios Nos quiera tener ahí Todo ese tiempo Sino porque Que nosotros No estamos Creyéndole a Dios Por cosas Sobrenaturales Y poderosas Cosas milagrosas Que Dios Quiera hacer En medio de nosotros Mire Yo les Les puedo decir Salir a compartir El mensaje Del evangelio Este próximo viernes Es un privilegio Y es una bendición Grande Y Dios Nos va a dar Gracia Y no hay Muchas Muchas cosas Que tenemos que hacer Dios Se encarga De que Las cosas difíciles Él las va a hacer A través de su Espíritu Santo Y se lo voy a Ejemplificar Con algo que pasó ayer Yo creo que Todos ustedes Escucharon Que ayer Había limpieza Del terreno Aquí en En el terreno De San Pablo Pero Muy poquitos Hicieron caso La mayoría De ustedes Pues tenían Cosas Que hacer O no se acordaron O no pusieron Atención O fueron Indiferentes A la invitación Pero Ya ayer Limpiando el terreno A mí me tocó Cortar el pasto Entonces Yo agarré La podadora Y me puse A cortar el pasto Y me di cuenta Que no se requería Demasiado trabajo Sino simplemente Empezar a hacerlo O sea Me puse A hacerlo Empecé Y cuando me di cuenta Ya había terminado Y hoy Usted llega Y se ve así Bien bonito Ya no hay Mucho pasto Crecido Por donde Donde anduvimos Y mire Solamente Le falta En aquellos lugares Donde la máquina Va pasando Y como son orillas Pues no puede cortarlo De la orilla Pero para eso Hay un mosquito Que es una desbrozadora Que va cortando Por las orillas Y ya queda Todo recortado O donde Están los carros De los hermanos Que no solo No vinieron Sino tampoco Movieron sus carritos Que tienen ahí ¿Verdad? Estacionados Y que bueno Hubiera sido Que por lo menos A mover sus carros Hubieran venido Pero no vinieron Y entonces Pues no pudimos cortar El pasto Por allí Pero déjeme decirle Todo era Nada más Empezar Una vez que se empezó Fue rápido Se terminó Y hasta de comer Nos dieron Imagínense Nada más No fue bien Y bueno pues Este Mientras cortaba El pasto En la puerta sur La que está De este lado Ahí Curiosamente Como Mucha agua De lluvia Llega ahí Por los De Las descargas De los De los Este De los Techos Entonces En esa parte El pasto Creció Más alto Y Meter la máquina En esa parte Es más difícil Porque está más alto El pasto Entonces Este Ya Cuando estaba yo Cortando el pasto De ahí Me acordaba De lo que una vez Predicó Felipe Del castillo En Genezaret Y él decía Que muchos cristianos Son pasto Crecido O sea Zacatón Porque tienen Miedo De decir Que son cristianos Y más miedo Les da Salir a compartir A las calles Así es que son Pasto Crecido Y son los más Difíciles Verdad De corazón Dócil Verdad No No Tienen esa facilidad Para obedecer Y todo Y en este momento Yo quiero decirles Que la nube De su gloria Se está alzando Sobre nuestra iglesia Es tiempo De movernos Es más Es más Casi Ni siquiera Vas a tener Que insistir Porque la gente Te va a venir A preguntar Qué es lo que Está pasando Se van a empezar A ver Personas Por toda la ciudad Con una playera Roja Así con el logotipo Aquí que dice Un millón Para Jesús Y la gente va a decir Oiga Qué está sucediendo Explíqueme Y pues Ya usted casi Necesita ir A decir Oiga Le quiero compartir La gente Le va a decir Compártame Eso es lo que Realmente Va a estar sucediendo Mire Usted va a poder Compartirle De la obra De salvación Que Cristo Hizo Por los pecadores Y que si ponemos Nuestra fe En él Y le pedimos Que venga A nuestra vida Entonces van a ser salvos La Biblia lo dice De esta manera Que si Confesares Que Jesús Es el Señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Lo levantó De los muertos Entonces serás salvo O sea No necesitas Hacer penitencia Ni hacer Una donación Muy grande De dinero Necesitas hacer Grandes esfuerzos Es más No necesitas Salir a evangelizar Para que Dios Te salve Lo único Que necesitas Es creer Que Jesús Es el Hijo De Dios Que él murió Por los pecadores Y que si lo recibes En tu corazón Tú serás salvo Eso es todo Lo que es el mensaje De Dios Para el hombre Dios no quiere Que hagamos Grandes Sacrificios Humanos Para que él Nos pueda Perdonar Nuestros pecados Entonces Compartir eso Es lo que nosotros Tenemos que hacer Y la gente Va a ser salva Y usted le va a hacer Un favor A esa mujer Que está Agobiada Por sus problemas Que tiene hijos En las drogas Que tiene hijos Alcohólicos Aquella pareja Que se está Divorciando Aquel enfermo Que no Tiene esperanza Que ya le dijeron Que su enfermedad Es incurable Usted va a llevar Una palabra De esperanza A esos Jóvenes Que están perdidos Y que dicen Pues yo ya no tengo Futuro en esta vida Y usted será Una voz de esperanza En esta En esta ciudad Bien Ya terminé de predicar El mensaje Es este Hay un estanque Que está Agitando el agua Hay una nube Que se está moviendo Y hay una palabra Que dice Dios Solamente tienes Que ir Y hacerlo Porque la gracia Yo la voy a poner En ti Yo voy a hacer Que como los Egipcios Que le daban A los israelitas Aquellas cosas Que le pedían De la misma manera La gente Quiera escuchar El mensaje De salvación Porque es una obra De Dios Es la obra Del Espíritu Santo Y nosotros Somos la iglesia Es nuestra oportunidad De ir por los 10 Que Dios dijo Que en esta iglesia Cada uno Iba a traer A los pies Del Señor Jesucristo Voy a pedir Que toda la iglesia En este momento Venga aquí al frente Levántese de su lugar Salga de ahí No se quede nadie Allí en su lugar Vamos a venir Todos aquí En este lugar Porque vamos A orar A Dios Para que la gracia De Dios Este en Todos nosotros Y que seamos Movidos a llevar Esperanza A esta generación Vénganse todos Los que están ahí En su lugar Esta es una Hora Especial En nuestras vidas Y eso es lo que Lo que vamos a orar Ahorita Mire Y los que puedan Pídanle a los Sugieres Una botellita De aceite Porque va a haber Gente enferma A la que usted Va a poder orar Por ellos Le va a poner aceite Y la gente Va a sanar Dios va a hacer Esta obra Sobre estas Personas Dígale a Dios En esta oración Danos familias Enteras Que se salve El papá La mamá Los hijos Los hermanos Toda la familia Los abuelitos Dígale a Dios Este es el tiempo De la palabra Profetizada Algo grande Llegó Y la buena noticia De esta mañana Es que Vamos a ser Rebasados En nuestras Expectativas Vamos a Orar en este Momento Usted Dígale al Señor Yo quiero ser Parte de lo que Dios va a hacer Padre en el nombre De Jesús En esta Tarde En este Mediodía Señor Estamos aquí Para adorarte Y bendecirte Y para creer Señor Que este es un Tiempo Sobrenatural Es el tiempo De Dios Para la iglesia San Pablo Y para nuestra Ciudad Y para las Iglesias De esta ciudad Es el tiempo De ver Señor Una iglesia Llena de vida Una iglesia Que está Cambiando Nuestra Situación Social De esta Ciudad Padre Estamos en tus Manos Y oramos Señor Para que cada Uno de los Que estamos Aquí Seamos Señor Parte De esta Transformación Danos Señor Compromiso Danos Señor El poder Tener Esa palabra En nuestro Espíritu Y en nuestro Corazón Porque la gente Necesita Escuchar De Dios Necesita En este Tiempo Una palabra Que le bendiga Permite Señor Que cada Uno de los Que ha venido Hoy Se convierta En un Ganador De diez Personas De diez Mujeres Diez Hombres Diez Niños Diez Jóvenes Diez Adolescentes Diez Ancianos Señor Porque hay Mucha gente Necesitada De Dios Y en esta Hora Padre Celestial Yo sé Señor Que tú Nos has Dado Esta Palabra Es un Mensaje Para hoy Para que Tomemos Señor Un Tiempo Que Invertamos No es Mucho Lo que nos Pides Padre Celestial Lo que nos Estás Pidiendo Señor Es que Lo intentemos Que salgamos Que compartamos Con la gente Lo que Dios Va a hacer En este Tiempo Padre En el Nombre De Jesús Estamos Orando Por cada Persona Que está Aquí Que ha venido Hoy Señor En el Nombre De Jesús Haznos Responsable Ante La invitación Que tenemos Como Iglesia Porque Esta Señor Es una Oportunidad Que tú Nos das Bendito Dios En el Nombre De Jesús Oro Por cada Persona Que está Aquí Señor Porque Es tu Bendición La que Ha venido Hacia Nosotros Padre Celestial Y en Este Momento Señor Es Tiempo De que Nosotros Nos Convertamos En Ganadores De Alma Personas Señor Que Llevemos La Salvación Y La Vida Nueva A Los Perdidos A Los Corazones De Los Necesitados En Nuestra Oportunidad Señor Y Vamos A Ver La Gloria De Dios Manifestada En Este Tiempo Con Tu Gracia Con Tu Bendición Con Tu Gloria Tu Espíritu Santo En Medio De Nosotros Padre Celestial Oh Dios Bendito Sea Tu Santo Nombre En Esta Hora Bendito Señor En El Nombre De Jesús En Este Momento Te Pedimos Señor Por Cada Persona Que Necesita De Dios Bendice Señor Sus Vidas Sus Corazones Y Haz Que Nosotros Seamos Responsables Delante De Ti Por Lo Que Vas A Hacer En Este Tiempo Padre Estamos En Tus Manos Señor No Podemos Permanecer Indiferentes Al Mover Sobrenatural De Tu Espíritu Santo Creemos Señor Que Este Es El Tiempo Es El Día De Salvación Para Esta Ciudad Padre En El Nombre De Jesús Ayúdanos A Ser Transformados Y Poder Señor Llevar Transformación A Través Del Espíritu Santo A La Vida De Los Necesitados Están En Tus Manos Señor Cada Uno De Nuestros Hermanos Están En Tus Manos Yo Creo Señor Que Es Palabra Para Hoy Señor Es Palabra Para Esta Iglesia Es Señor El Tiempo De Ver Señor Como La Gracia De Dios Viene Sobre Nuestros Corazones Y Sobre Nuestras Vidas Y Tu Espíritu Santo Está Sobre Nosotros Oh Dios Bendice Señor Cada Vida En El Nombre De Jesús En El Y Afirmanos Señor Para Poner Esta Palabra En Nuestro Corazón Y En Nuestro Espíritu Te Lo Pedimos Señor En El Nombre De Jesús Sé Que Es Una Oportunidad Como Nunca La Habíamos Tenido Señor Es Es Como La Obra De Dios Se Cumple Como Dios Lo Había Determinado Señor Ya De Tiempo A Través Señor De Tu Palabra Oh Dios Gracias Porque Nos Has Dado Esta Oportunidad De Salir Adelante Señor En El Nombre Poderoso De Jesús Gracias Te Damos Señor Porque En Esta Hora La Vida Señor Está En Medio De Nosotros Y La Gracia Viene Muchas Gracias Padre Celestial Te Damos En El Nombre De Jesucristo Y Creemos Señor Por Más Vamos A Ser Rebasados En Nuestras Expectativas Veremos Señor Tu Mano Poderosa En Este Tiempo Muchas Gracias En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Pueden Pasar A Su Lugar Hermanos Vamos A Orar Por Nuestra Ofrenda En Este Momento Por Los Diezmos Por Su Pacto Que Dios Bendiga Lo Que Usted Aporta Para Esta Iglesia Señor En Este Momento Ponemos En Tus Manos La Ofrenda Y Los Diezmos Las Primicias Las Promesas Que Se Hacen Señor Para Ti Cada Uno De Nuestros Hermanos Que Con Mucha Responsabilidad Y Fidelidad Traen Señor Para Ti Una Ofrenda Bendíceles Señor Y Concéde Tener Una Economía Sana Señor Una Libertad Financiera En Su Casa Y Permíteme Señor Tener Abundancia Yo Creo Que Esto Es Posible Gracias A La Obra Sobrenatural Y Poderosa De Tu Espíritu En Medio De Nosotros Gracias Te Damos En El Nombre De Jesucristo Amén Muy Bien Vamos A Pedir Que Pasen A Reunir Las Ofrendas Y Así Nuestros Hermanos Nos Dirigen Una Alabanza Sobre Sobre Poder Y Sobre Toda La Humanidad Y Sobre Todo Lo Creado Por Tu Mad Amor Solo Creas De Mi Señor Sobre Todo Reino Y Nación Maravillas Que El Mundo Conoció Sobre Toda Riqueza Y Esplendor Nada Se Compara A ti Mi Dios De Saracruz O a la Tumba Por Mí Y Separ En Soledad Morir Como Una Y Alguien Piso Yo Y Sobre Todo Pensaste En Mí Por Amor Sobre Todo Poder Y Real Sobre Toda La Humanidad Y Sobre Todo Lo Creado Por Tu Mad Solo Lo Creaste Mi Señor Sobre Todo Reino Nación Maravillas Que El Mundo Conoció Sobre Toda Riqueza Y Esplendor Nada Se Compara A Ti Mi Dios Fue San La Cruz De A La Tumba Por Mí Viviste Pan Para En Soledad Morir Como Una Flor Que Alguien Piso Yo Y Solo Todo Pasas En Mí Por Amor Fue San La Cruz Y A La Tumba Por Mí Por Amor Viste Pan En Soledad Morir Como Una Flor Que Alguien Piso Te O Y Sobre Todo Pensaste En Mí Por Amor Vamos a hacer la celebración de la Santa Cena Así como están de pie Vamos a escuchar la lectura bíblica Hoy la voy a hacer en la nueva versión internacional Va a sonar un poco diferente en las palabras pero el mensaje es el mismo Escuche Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes Que el Señor Jesús la noche que fue traicionado tomó pan Y después de dar gracias lo partió y dijo Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego Hagan esto en memoria de mí De la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí Porque cada vez que comen este pan Y beben esta copa Proclaman La muerte del Señor hasta que él venga Por lo tanto Cualquiera que coma el pan O beba de la copa del Señor de manera indigna Será culpado de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo Come y bebe su propia condena Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto Si nos examinásemos a nosotros mismos no se nos juzgaría Pero si nos juzga el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo La palabra de Dios dice que nosotros debemos de participar de la Santa Cena Porque fue un rito y es un sacramento establecido por Dios Entonces lo vamos a hacer el día de hoy Si usted es bautizado en alguna iglesia Aunque no se haya bautizado en esta iglesia Yo le puedo decir que usted puede tomar la Santa Cena Si no se ha bautizado en una iglesia cristiana Entonces necesita esperar Porque en lugar de serle bendición pues le va a hacer de juicio la Santa Cena Vamos a pedir a nuestra hermana Isabel que ore por el pan Y después el hermano Daniel orará por el vino Y después por aquel pasillo van a entrar y van a tomar el pan, el vino Y se van a ir formando de este lado por favor Vamos a pedir al hermano Isabel que ore Amén Muy bien, vamos a empezar a tomar el pan y el vino y así vamos a formarnos para esperarnos unos a los otros. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación, me liberó, en el Calvario venció. En la cruz, mi salvador, me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su alma me pueda apartar. Su fidelidad me salvará en el Calvario venció. En la cruz, mi salvador, me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Solo su sangre, mi corazón limpio. Ahora soy libre, en el Calvario venció. En la cruz, mi salvador, me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comen. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a tomar la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que él venga. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias porque hoy hemos venido ante tu mesa para disfrutar, Señor, de la vida que viene de Dios. Tu cuerpo, Señor, es medicina para nuestro cuerpo y tu sangre, es limpieza de pecado para darnos una vida victoriosa sobre las fuerzas del pecado que quieren dominar nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, para ser sabios y prudentes y vivir delante de ti cada día del año con la bendición de Dios. Te rogamos que en cada uno de nosotros haya un corazón que entienda el sacrificio de Jesús y que lo tenga muy en alta estima para que podamos siempre venir a tu mesa y tomar de las fuentes de vida que tú nos das. Danos vida abundante. Te rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir pasando a nuestro lugar. Gracias. Solo su sangre, corazón limpio. Ahora soy libre, en el Calvario mención. En la cruz, mi salvador, me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Muy bien, le voy a pedir dos cosas más. Número uno, apúntense con la hermana Liz para ir al trabajo de evangelismo el próximo viernes. El día de mañana hay capacitación y el día martes. Solamente estoy repasando un poquito lo que ya dijo el hermano Gerardo. Hay una playera que pedimos que lleven para ese día de evangelismo para que se haga notar que estamos en una actividad muy especial. Esa playera hay una talla grande, mediana y chica. Usted se la puede medir allí para que le hagan su pedido y obviamente pues tiene que pagar el costo de su playera. Y antes de que salga corriendo, vamos ahorita a hacer la oración de acción de gracias. Pero le voy a pedir que nos pongan en la pantalla allí dos minutitos y nos vamos a ir a saludar antes de que salga usted a la carrera y a toda prisa. Y se va a salir a saludar y ya después de esos dos minutos pues ya se puede usted ir. Vamos a dar gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado. Estar en tu casa el día de hoy y ser parte, Señor, de un mover sobrenatural de salvación para los perdidos alrededor de este lugar. Señor, gracias porque esta iglesia fue establecida aquí con el propósito de ganar almas y eso es lo que estamos, Señor, proyectando hacer en este próximo viernes. Padre, ayúdanos a ser sabios y hacer las cosas con responsabilidad y dejar, Señor, a un lado la apatía y la indiferencia. También, Señor, en este momento nosotros vamos a salir y te pedimos que al salir de este lugar, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Amén.